Hola mis hermosas y mis hermosos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, espero estén súper súper bien de lo mejor el día de hoy y como lo vieron en el título les estaré mostrando las cositas que estuve consiguiendo en la temporada de liquidación en Walmart de este diciembre que acaba de pasar así que sin más que decir comenzamos este video Pues así es mis hermosas, mis hermosos, estuve consiguiendo algunas cositas en liquidación en Walmart y algunas cosas estuve consiguiendo en su presión normal otras cositas fue en primera liquidación, en segunda liquidación y en su última liquidación así que se les voy a estar mostrando, porque justo como lo hicimos el año pasado les estuve mostrando las cositas que estuve consiguiendo en diciembre esta vez no compré tantas cosas y ustedes saben que yo me enfermé y creo que eso influyó en que no comprará casi nada pero de todas maneras yo se los había platicado en mi canal de vlogs, que si no me siguen por allá me pueden encontrar como Chris & Vlogs se los platiqué que este año como que no quiero comprar tantas cosas de decoración a menos que vea algo que diga híjole, esto no lo tengo, es algo que siempre he deseado y lo voy a comprar a menos que pase eso voy a estar comprando decoraciones, de ahí en fuera pues no bueno, primeramente quiero mostrarles que de hecho en mi canal de vlogs ya se los mostré justo cuando lo conseguí es este buzón, vean que bonito, es un buzón que es todo, todo, todo de metal viene de esta manera, está bastante bonito y como se los comenté allá en mi canal de vlogs es algo que siempre siempre había querido conseguir, este si fue en precio normal también estuve consiguiendo de estas canastitas que de hecho también en mi canal de vlogs se los platiqué y de hecho allá van a ver un pequeño DIY que estuvimos haciendo, le estuve quitando todo esto, todo esto y le estuve poniendo unas flores, si quieren ver eso, el detrás de cámaras o ese pequeño DIY vayan a mi canal de vlogs, ahí lo van a encontrar, de esta estuve consiguiendo tres esa que les mostré en mi canal de vlogs es una y aquí tengo estas dos estas no les quise quitar las decoraciones, las noche buenas porque se las quise mostrar así tal cual como las compré y es que voy a reutilizar esta canastita para todo el año así es, ustedes pueden quitarle las decoraciones y pueden ponerla en el lugar en el que ustedes quieran de su casa y la utilizan para todo el año este es de material de ratán, me encanta muchísimo, ustedes saben, se los platiqué el año pasado vamos a estar integrando pues en las próximas decoraciones ratán porque el ratán también me encanta muchísimo y vean nada más que bonitas canastitas ay no, no, se me hace bastante, bastante bonita y esta sí no recuerdo, bueno, la otra, la primera que les mostré en mi canal de vlogs me parece que esa sí la conseguí en su precio normal, no recuerdo bien pero creo que allá se los platiqué, allá se los platiqué y juntamente con esa canastita también estuve consiguiendo este farol este ya le estuve quitando las decoraciones también en mi canal de vlogs ahí van a ver todo el proceso de cómo le estuve quitando en la parte de aquí arriba traía una decoración, traía unas ramitas en la parte de adentro también traía unas ramitas entonces ahí les mostré el detrás de cámaras por la parte de aquí abajo se le ponen pilas y prende de esta manera, me encantó muchísimo este se los comenté que lo voy a estar ocupando también para la temporada de San Valentín vean qué bonito, qué bonito, toda la estructura es de plástico lo cual está bastante bien porque luego de metal como que se ha llegado me ha llegado a caer y se escucha horrible, horrible bueno, este sí no recuerdo si fue en liquidación, me parece que no me parece que sí fue en su precio normal también de su precio normal estuve consiguiendo bueno, de este estoy consiguiendo dos este en específico lo estuve consiguiendo en liquidación en su última liquidación y otro que compré con nochebuenas así de este color en blanquito como color champagne de ese yo le estuve quitando que también se los compartí por allá por mi canal de vlogs le estuve quitando todo esto, todo esto y le estuve pintando el farol en dorado así es, lo estuve pintando en dorado le quité todo esto porque lo quiero utilizar para todo el año así que esa es una muy buena opción mis amosas, mis hermosos que ustedes pueden reutilizar las decoraciones navideñas las que se puedan se pueden reutilizar todo el año ya le van poniendo ya sea una vela o le van poniendo flores dependiendo de la temporada y ya nuevamente cuando llegue navidad pues ya le vuelven a poner las nochebuenas y todo este tipo de cositas que son súper fáciles de quitar entonces bueno, también estuve consiguiendo este ah, este farol la estructura es de metal es un metal un poquito de baja calidad un poquito bastante de baja calidad sobre todo esto hay que tener muchísimo cuidado de agarrarlo de preferencia arriba o en la parte de aquí porque esto sí está muy muy en delito pero la verdad es que me encantó muchísimo vean está bastante bastante bonito y llevaba años años echándole también el ojo otra de las cositas que también yo era como mi sueño mi sueño de poder conseguir es este trineo vean qué hermoso este es de metal toda la estructura es de metal trae este moñito es un moño de tela viene pegado pero este ya cuando llegue la próxima navidad se lo voy a estar quitando y le voy a estar poniendo otro aún no estoy segura si vayamos a poner en rojo con dorado o podemos mezclar el rojo con algún otro pero por lo menos este sí lo vamos a poner la próxima navidad así es voy a estar integrando el rojo ese sí pero todavía vamos a ver vamos a ver qué otro color integramos pero sí este también lo estuve consiguiendo este también fue liquidación cuando les hice el recorrido que dicho sea de paso en ese recorrido fue donde me contagié de la gripa en ese recorrido se acuerdan que yo les mostré de estas y yo dije yo dije voy a esperar me voy a arriesgar a conseguirla en su liquidación y sí la estuve consiguiendo en liquidación afortunadamente bastantes de estas cositas sí ya las pude conseguir en su última liquidación no recuerdo el precio de cada una de estas cositas porque las estuve pidiendo cuando estuve haciendo mi despensa y el maridín era quien recogía las cosas no me acuerdo los precios la verdad pero sí fueron en liquidación esta fue de la última liquidación me encantó muchísimo se ve bastante bastante bonito y era algo que siempre siempre había querido conseguir también en liquidación estuve consiguiendo esta corona vean qué bonito está es una corona de ramas secas y en el recorrido que justamente ahí también la vimos yo les platiqué que esta también la pueden reutilizar todo el año le pueden quitar todo esto es muy fácil de quitárselo está pegado con silicón entonces le quitan todas estas decoraciones las guardan y reutilizan la corona la corona la pueden le pueden decorar le pueden agregar elementos dependiendo la temporada por ejemplo San Valentín le ponen corazones en primavera le ponen conejitos zanahorias en la temporada de verano le pueden poner solamente florecitas o le pueden poner solamente unas ramitas lo que ustedes quieran para otoño calabazas y otra vez para navidad pues ya le vuelven a poner estas decoraciones entonces esta es una corona bastante bastante versátil si ustedes no llegaron a conseguir de esta corona no se preocupen porque en Temo también pueden conseguir unas de hecho en uno de los próximos videos les estaré mostrando una corona como estas pero en color creo que es color natural y muy 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 parecida a esta así que si no la pueden conseguir o mejor dicho si no la pudieron conseguir en Walmart la van a poder conseguir en Temo y también de coronas pues me estuve consiguiendo estas de prichas esta si fue en su presión normal de hecho fue en ese recorrido que les mostré me estuve consiguiendo dos que estas pues pueden utilizarse como DIY para cualquier época del año que eso es lo que vamos a estar haciendo probablemente vayamos a hacer una corona probablemente probablemente no es muy seguro para este San Valentín y otra de las cosas que este también lo había visto en el recorrido y dije me voy a esperar a que esté en liquidación me voy a arriesgar y si afortunadamente lo conseguí en liquidación vean nada más que hermoso que hermoso nacimiento se los comenté este está bastante bastante grande y algo así yo quería conseguir yo ya tengo uno que conseguí en copel es un poquito más pequeño y ese viene en color bueno los colores que viene en nacimiento es exactamente casi igual a este pero este es en color blanco ay no 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 me encantó me encantó muchísimo y sobre todo pues que lo pudimos conseguir en liquidación vean nada más que bonito esta viene de esta forma ay no 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 me encantó me encantó así que este sí o sí lo vamos a poner para la próxima navidad y también de Walmart estuve consiguiendo este portacepillos este es de la colección Holiday Time vean en este diseño de Santa Claus me encantó muchísimo también estaba el dispensador pero dije no porque yo ya tengo el otro dispensador que acababa de conseguir y tengo aparte otro en color rojo que es en forma de pino este también es de Walmart lo tengo de hace como tres navidades dos tres navidades pasadas y dije ya no necesito otro entonces por eso nada más me estuve consiguiendo el portacepillos pero también estaba la opción de conseguir el dispensador de jabón y finalmente me estuve consiguiendo estos porta velas vean que bonitos están en forma de pinito vienen así en este color en color rojo también creo que había en verde me parece bueno en el recorrido ya se los mostré que fue justamente en ese recorrido este sí fue su precio normal pero me encantaron muchísimo muchísimo y estos pues no solamente los poder ocupar como porta velas sino también para poner cubiertos para ponerlo en el área del café y poner algunas decoraciones algunas ramitas lo que ustedes quieran estos son de cristal y pues bueno mis hermosas mis hermosas esas fueron las poquitas cositas que estuve consiguiendo en liquidación en walmart la verdad es que me encantaron muchísimo vamos a estar reutilizando muchas de ellas sobre todo esta yo creo que esta la vamos a ocupar obviamente sin las decoraciones de aquí para san valentín y para primavera para otoño probablemente para verano no sé ahí vamos a ver ahí vamos a ver pero sí me encantaron muchísimo estas decoraciones y como les comenté al principio son decoraciones que siempre he querido sobre todo el trineo el buzón y este farol que ustedes saben estos faroles son caros son bastante caros arriba de mil pesos y pues que mejor que conseguirlo en liquidación pues bueno mis amas y mis hermosas pues eso es todo por el video de hoy espero les haya gustado si es así por favor regalame un me gusta suscríbete y comparte con las personitas que ustedes quieran recuerden que tenemos videito nuevo los días lunes miércoles y sábados 5 de la tarde tiempo Ciudad de México cuídenseme mucho recuerden seguirme también en mi canal de vlogs me pueden encontrar como Chris & Vlogs ahí les platico muchas cosas les muestro detrás de cámaras y todo y todo y todo y si ustedes pues todavía no quitan su decoración navideña pero quieren inspiración para nueva decoración yo les hice un videito el video pasado de la decoración después de navidad que es esta decoración o en un decoradito el enlace de ese video se los dejo en la cajita de información y en una tarjetita aquí arriba para que vayan y lo vean mis amas y mis hermosos cuídenseme mucho yo los veo y las veo en el próximo video les mando muchos besitos bye chau 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 Gracias por ver el video.